Hola, hoy estoy aquí para contaros la historia de Jane Goodall. He escrito un libro sobre su vida y cuenta la historia inspiradora de ella y cómo ha logrado vivir su sueño de vivir y trabajar en África. Y hoy os voy a leer algún trocito de él. Cuando Jane era pequeña se preguntaba una y otra vez si en este mundo tan grande habría un sitio para ella, un sitio donde podría hacer lo que más le gustaba, que era observar a los animales salvajes en África. Ella creció en Inglaterra y a través de libros, como Tatsan, soñaba a observar a los animales en África. Pero esto estaba aún muy lejos, casi tan lejos como la luna. ¿Cómo podría llegar hasta allí sin dinero ni estudios? Incluso habían algunos que se reían de su sueño y le decían, Eres una niña y no tienes dinero. ¿Cómo piensas llegar a África? Y la pequeña Jane se preguntaba una y otra vez si debería creer en lo que decían los demás. O a lo mejor debería creer y confiar en su corazón y perseguirlo. Y este libro nos cuenta la historia, cómo acaba, cómo llega a África y cómo vive su sueño. Gracias.